Soy Félix Con S.M.E Hey Se equivocan cuando dicen que ese amor es de mentira Que ustedes solo viven una eterna fantasía Se equivocan esos locos, esto crece poco a poco Por fin ha llegado el día esperado entre nosotros Aunque seamos lentos, ven y mátame las ganas Ya sé lo que sientes, ven demuéstralo en mi cama Haré lo que quieras cuando estemos cara a cara Pensaré a buscarte A las doce llegaré por ti A lo de nosotros Esta noche no se va a dormir Tú y yo la noche entera Como la primera Esto entre nosotros se volvió tan loco No eres pasajera Dame todo tu cuerpo, estas ganas Ven y matas y me amas Sabes que eres un cantor Let's go Let's go Aunque seamos lentos, ven y mátame las ganas Estos troquitos, ven y mátame las ganas Estos troquitos, ven practicando en mi cama Y haré lo que quieras cuando estemos cara a cara Y esté a punto de robarte A las doce Llegaré por ti Llegaré por ti A lo de nosotros Esta noche no se va a dormir Y yo la noche entera Como la primera Esto entre nosotros se volvió tan loco No eres pasajera Dame todo tu cuerpo, estas ganas Ven y matas y me amas Sabes que eres un cantor Que eres un cantor Más de la noche Más de la noche Usare Y como ne clumsy Me despele A las doce llegaré con ti A lo de nosotros Esta noche no se va a dormir Corrió la noche entera como la primera Esto entre nosotros se volvió tan loco En fin, niño eres pasajera Dame todo tu cuerpo, estas ganas Ven y mandas y me amas Sabes que eres el único amor